¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de las Chivas. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el equipo de Chivas vencerá al Monterrey. Amigos, que ya sea hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga, así que si quieren saber cómo y por dónde ver este partido, quédense hasta el final de este video. Y bueno cracks, el día de hoy tendremos un partido pendiente de la jornada número 12, en el cual el equipo del Monterrey buscará aprovechar su condición de local cuando reciben cancha del Estadio Beo Baban Comer al equipo de Chivas. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los rayados, miente caer en su partido como local la jornada pasada ante el Pachuca. Y ahora amigos, el Monterrey buscará regresar a la senda de la victoria en los primeros cuatro lugares de la clasificación general. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas, el Rebaño, dirigido por Víctor Manuel Bustetich, necesita de manera urgente sumar la victoria para meterse en la zona de repechaje. Los Tapatíos vienen a sacar los tres puntos al TEL Tijuana, y actualmente se encuentran en el puesto número 14 de la tabla general. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Chivas y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentan con estos servicios, no se preocupen, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si les ha servido, si les ha gustado, no olviden dejar su buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.